Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y me dice lo siguiente, mi amigo. Mi primera recomendación de 2024 es una reacción especial al rock mexicano, principalmente de los años 80. Sugiero las siguientes bandas, algunas más comerciales que otras. Y me nombra, por ejemplo, a Celia Tousaint y su banda Arpía. También tenemos a Isis, Kenny y los Eléctricos, Liran Roll, Charlie Montana y El Aragón y Compañía, que es una banda que ya ha pasado por este canal. Y tenemos ahí un bonus al final de este especial. Comenzamos entonces con Cecilia Tousaint y su banda Arpía. No sé si se dirá Tousaint, no sé cómo se pronunciará, pero bueno. La canción es La primera calle de la soledad, que es original del cantautor Jaime López, en versión de estudio del álbum Arpía, de 1987. Cecilia ha tenido una larga trayectoria como actriz y continúa activa en ese campo, aunque su actividad musical se concentró en los 80 y 90. Es hermana del reconocido yacista ya fallecido Eugenio Tousaint. La canción hace referencia a una calle del centro histórico de la Ciudad de México, así como al Mercado de la Merced, una bulliciosa zona comercial famosa también por la presencia de la prostitución de bajo costo. Entre paréntesis, aunque la canción no trata sobre esta actividad. Por cierto, viajar de mosca significa ir colgado en la parte trasera de un autobús para no pagar el pasaje. Creo que aquí en mi país no se ocupa un término para esta modalidad de viaje gratis, como ir atrás en un autobús. Bueno, aquí decimos micro por autobús. Bueno, entonces la alineación de esta banda sería la siguiente. Tenemos a Cecilia Tousaint en voz, José Luis Domínguez en guitarra, Rodrigo Morales en bajo y Héctor Castillo Bater en batería. Disfrutemos entonces con Cecilia Tousaint y Arpía con la primera calle de la soledad. Disfrutemos entonces con Cecilia Cuellas. el escape, pero así suena el atatema cuando vas a la merced, tal vez te suenen mis palabras a humedad, a humadubana, tantas ganas por las inutilidades que yo traje, pero tendrás que escapar antes ya le va pa' su merced. Desde el taxi recorriendo medio sueldo veo al sol detrás, viajando de mosca, llegando tarde a la chamba a chambear, en la primera calle de la soledad, quizás te encuentres aguitado a media saca trago a trago. Oye, buzueleta tu gastritis, buena idea, y si le pega tu etiqueta la payuca y llévala a vender. Si ya tu chava no te pela por ni a tus zapatos suelas, que consuelvan a tu piatón y gris, y si te cansas en la esquina, pues ya oiré el 03, ¿cómo la ves? Meto y meto en el boleto amarillento, a media realidad te bajas, ¡qué país! Detrás del palacio nacional está la primera caña de la soledad. Tal vez te suene esta tonada como transitorizada, entomada por la lariquilibre la escape, pero a tu suelo enlátate más cuando vas a la meser. Si ya tu viscera cardíaca, cacarea, queja, queja, la detrona el corazón de feliz, te revienta, y si ya debiste desvela la llorona, te hace bien, ¡nada le fue, ¡nada no es! Desde aquí recorriendo medio sueldo, llevo al sol detrás, viajando de mosca, llegando tarde a la chica a chambear, en la primera calle de la soledad. Interesante como en esta época todavía se estilaba este tipo de música, bueno, en Latinoamérica en general, había mucho de vestigio de lo que era el rock ochentero, o sea, setentero, perdón, incluso sesentero. Y es una onda musical y mezcla en cuanto a, me refiero a sonido, muy de la onda que he escuchado de otras bandas mexicanas de la época, como que un sonido particular que se ocupaba en México para este tipo de música, que también me llama la atención, aparte de la claridad en cuanto a la mezcla y lo bien que está todo presente dentro de ella, el estilo vocal de Cecilia, un estilo bien rockero, bien rock and rollero. Pero una cosa que siempre me llama la atención, por lo menos en las bandas que he realizado hasta ahora, bandas mexicanas, los temas, las líricas, son importantes. No son letras banales, no son cosas simplecitas, sino que siempre te cantan vivencias, te cantan canción protesta, te cantan temas importantes, de repente temas delicados que se suelen dejar como tabú, los ponen de manifiesto en sus canciones, y claro, todos sabemos que la música es un medio especial y uno de los más potentes para poder divulgar este tipo de mensajes y que siempre llegan y pegan fuerte. Eso es lo que me gusta de este tipo de bandas. Me gustaron estos chicos de Cecilia Tousaint y Arpía, con La Primera Calle de la Soledad. Empezamos bien este especial, amigos míos. Vamos con la segunda canción. Esta banda es Isis, a ver, a ver, a ver, Isis. La banda Isis interpretando Por Tu Amor, me dice mi amigo. En versión de estudio del álbum homónimo de 1986. En voz tenemos a Fabiola Paz, en guitarra Jesús Corona, en bajo Carlos Valerio y en batería Elohim Corona. Disfrutemos entonces de los chicos de Isis y Por Tu Amor. Por tu amor estoy llorando, por tu amor no vivo hoy. A mis amigos les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Por va. Mírame, escúchame. Por va. Mírame, créeme, créeme, no seas cruel. Las ocho van a sonar, a mi mente vuelves a llegar. Estoy cansada de esta situación, de noches largas y desolación. Mírame, escúchame. Poros muy de la época. Mírame, escúchame. 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 Estoy llorando Tú eres feliz Me la paso suplicando Ni te acuerdas de mí Oh, mírame, escúchame Hola Quédeme No seas cruel Por tu amor estoy llorando Por tu amor lo digo hoy A mis amigos les pregunto Qué fue lo que pasó Por tu amor estoy llorando Por tu amor lo digo hoy A mis amigos les pregunto Qué fue lo que pasó Oh, 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 oh Qué fue lo que pasó Por tu amor lo digo hoy Qué fue lo que pasó Por tu amor lo digo ¡Gracias! Miren que interesante canción Me gusta como abrieron y cerraron De una forma totalmente ajena A lo que es el resto de la canción Esta chica, Fabiola Paz Me gustó mucho su voz, me gustó mucho su estilo Como aguardientoso Como súper Rasgueando la voz Haciendo quiebres voluntarios Que siempre le quedan muy bien Quedan hasta sexys esos cortes que hace Pero muy lindo estilo vocal Como navega por sus distintos matices Porque es una voz muy rica la que tiene ella Eso me llamó mucho la atención La batería estaba totalmente en estéreo Eso es una cosa que siempre yo agradezco En estas grabaciones, sobre todo las grabaciones antiguas Porque Logra captar mucho más cada detalle De este instrumento Aparte que las guitarras Porque por lo menos había dos guitarras en la mezcla Estaban haciendo un gran trabajo por parte de Jesús Corona Muy buena línea de guitarra Pero me quedo con la voz de ella Excelente voz Buena banda, buena canción Vamos con la siguiente Ellos serían Kenny y los eléctricos Nos van a interpretar No huyas de mí En versión de estudio del álbum Kenny Puntitos suspensivos Y los eléctricos De 1988 Esta banda liderada Por la vocalista Kenny Adilés Fue fundada en Los Ángeles Estados Unidos Pero asentada en México Desde principios de los años 60 Perfecto Vamos con Kenny y los eléctricos Con No huyas de mí Tengo roto el corazón Desarmada la razón Esta es una banda más O canción Más estilo popo-echentero Sin seriedad Tengo tanto para amar Es como una enfermedad Lo que no es miedo Enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor Quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa Que vuelve a Marte esta noche Puedo hacerte sentir bien Tres, seis, cinco Junto a mí Hay quienes te prometen oro Yo te ofrezco el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad Es como una enfermedad No tengas miedo Enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor Quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa Que vuelve a Marte Girando, volando De amor Girando, volando De amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Me engañaron ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, se me hizo cortita la canción Yo dije en un momento de que me habían engañado por el asunto del blues Porque comenzaron muy blueseros, pero eso duró 5 segundos Y después como que cambiaron el switch Pero siempre hubo un aire de blues de fondo Después que comenzó a cantar el amigo José Antonio Una canción muy dinámica porque se fueron sucediendo varios cambios de tempo Cambios estructurales, muchos coros, solo de guitarra, compartidos La verdad que es una canción bien divertida Y dando también la oportunidad de participar al público de una gran forma Porque aquí se ve que los chicos también tenían su arrastre Entonces una conexión bastante potente con su gente Una banda muy interesante Bueno, conozco solamente esta canción Pero me gustó mucho su juego escénico Y su versatilidad, su animosidad en vivo Interesante los chicos de Lead and Roll Amigos míos Sigamos con Charlie Montana Entre paréntesis me dice mi amigo Carlos César Sánchez Hernández Nacido en Ciudad de México En 1961 Y falleció en 2020 A causa de un infarto Y nos va a interpretar Vaquero rocanrolero Esto es en vivo En esta canción Charlie Montana hace burla de los rockeros Possers Hace referencia a los tigres del norte Que ya conoces Si los reaccioné hace poco Y a otras agrupaciones de música regional Por cierto la palabra Matota Significa melena Y una playera es una polera Claro Eso ya lo sabía Creo que en Chile Nomás le decimos polera Matota Esa es la primera vez que la escucho Melena Ok O sea Charlie Montana Entonces es un Es un artista independiente Con su banda de soporte Me imagino yo Así lo entiendo Bueno vamos entonces con Charlie Montana Y vaquero rocanrolero Buena mezcla Ya funciona Tremenda matota Dices que eres la bandota Que eres bien rocanrolero Sé que no la con tremenda matota Tremenda matota Todo lleno de tantos ajos Luego hasta atrás Haré juegues Bien hiperkinético el amigo Me fuiste a ver a los tigres Al límite y a los tucanes Vestido de cuero Almero Para mancayar Estabas de canconazos Con el turonista Bailabas a sombrerazos Con el biforró Siempre vas Siempre vas Siempre vas Siempre vas En tu corazón Estabas de canconazos Eres la pura Mi padre Eres el banquero Hace la mano El banquero No es el rolero Hoy es nacido ¡Qué culero! ¡Cállate! ¡Cállate! Roya Baila 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 Siempre das el pasitazo, siempre das el mismo raso, eres la pura milparrea, eres el banquero que lava el oro, el banquero rollo, rollo, rollo. Oye jacito, jacito metalero, oye jacito jacito metalero, oye jacito, jacito metalero. A ver, el estilo vocal del amigo Charlie Montan es como bien, no sé, es como si hubiese estado bebiendo toda la noche, a las 5 o 6 de la mañana se pone a cantar, así suena, pero en el buen sentido, no estoy diciendo algo malo, sino que es un estilo que a mí me gusta mucho, con esa voz súper, no sé, aguardientosa, lo digo por tercera vez, creo en este especial, y que siempre le da un color extra, un toque distintivo a cualquier banda musical, es increíble como un instrumento como el acordeón genera tanta atmósfera, como tan importante dentro de la canción es, sáquenle el acordeón a esta canción, y nos quedamos con una canción normalita, con el estilo vocal potente del amigo Charlie, pero una canción, una canción más, pero el acordeón como que cambia completamente una canción, es increíble el poder que tiene, buen quinteto amigos de, o sea, me imagino que una banda de soporte junto al amigo Charlie Montana, así es, con vaquero, rock and rollero, muy buena letra también, ¿quién no ha conocido un tipo poser? de repente que se visten como metaleros, como rockeros, y en realidad no tienen idea de nada, nunca faltan, bueno, sigamos con la siguiente pues amigos, el Aragán y Compañía, banda que ya ha pasado por aquí, y los voy a reaccionar con una canción que se llama, Juan el Descuartizador, ojito con esto, esto es en vivo, disfrutemos. Sí, todavía queda pues por supuesto. Un rock and rollero con toques metaleros por el riff que quisieron, pero el monstruo atacará y nadie lo sabrá. Es un monstruo, pobre hombre, es un adaptado social, es un monstruo, hombre, hombre, no quiero que lo juzguen mal, se dice llamar Juan el Descuartizador, Juan el Descuartizador, Juan el Descuartizador. ¿Cuánta energía hay aquí? ¿Ya sea por la banda o...? ¿Qué? No, en público. Había violín, violonchelo... El descuartizador El descuartizador Y canción más corta Mira, creo que la canción más corta de este especial y la que más he disfrutado La que es una banda que yo ya conocía aquí en el canal Y bueno, tenía como, por decirlo de alguna forma, su éxito asegurado Porque me han hecho sentir muy bien en esta canción de menos de 3 minutos Con distintos cambios de tempo Con un poco de blues Un poco de rock and roll Unos arreglos, unos riff así como de metal Y una letra bien interesante Porque claro están hablando Una letra súper directa Y visceral Como esta En donde te hablaban de Juan el descuartizador Y lo que hacía Qué tipo de víctimas le gustaban más Y que era un inadaptado social No sé si estarán hablando de algún Caso que se habrá dado en México alguna vez Y como que está cantando Bajo el punto de vista de Juan el descuartizador Podría ser Porque claro dice que no quiere que lo juzgues mal A él Por todas las atrocidades que hace Pero bueno Vamos a ver si alguien me ayuda ahí en los comentarios Si es que es una letra Que está inspirada en un hecho Perídico O es solamente un jueguito que hacen aquí los chicos En esta canción muy movida Así es Muy de los chicos de El Aragan y compañía Y vamos con el cierre de este especial Con el bonus que teníamos preparado para el día de hoy Mi amigo el macuachito me dice lo siguiente Como bonus Sugiero la canción Hangar Ambulante De los Blues Boys Que fue la primera banda de José Antonio Lira Que lo conocimos recién con Lira and Roll En una vieja grabación en vivo En el icónico teatro Blanquita de la Ciudad de México José Antonio Lira abandonó esta banda en 1991 Por tanto la grabación debe ser de esos años El título de la canción podría hacer referencia A la germinal banda mexicana de blues De los años 60 El Hangar Ambulante En la que militaron Los excelsos guitarristas Ernesto León Y Sergio Mancera Antes de Three Souls in My Mind Banda que ha pasado muchas veces por aquí también Además me comenta de que el audio es deficiente Pero disfrutemos igual a los chicos de Blues Boys y Hangar Ambulante ¡Suscríbete al canal! Un típico blues rock and rollero de 12 compases Muy de la época también estar con sus cigarrillos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Amen! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo disfruto yo este tipo de música? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado amigos míos y nos veremos en la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias.